Desamor Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo Aromas de cariño nuevo Volvamos al camino Del amor No importa Lo que tengas que olvidar Si vamos a sufrir Por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para los fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Si al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Porque te vas Porque te vas Mi bien Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera Se espera todo el día Espera tú también Ahí venía Pedrito En el video original En el video original Mi cariño Mi cariño Mi fe Mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Y si no te lo llevas Se espera todo el día Se espera todo el día Espera tú también Un poco más Un poquitico más Un poquitico más